Bueno, estamos comenzando con la entrevista de este programa y me acompañan los estudiantes de la Tecnicatura en Electroelectrónica, que depende del Departamento de Ciencias Aplicadas de aquí del Aular. Estoy con Iván Cardoso y Carlos Gavio. ¿Cómo están chicos? ¿Qué tal? Bueno, estoy con ustedes acá sentada, pero los está acompañando toda la barra, los compañeros, el coordinador de la carrera que está ahí atrás de cámara, el decano, están todos acompañándolos en este momento en el que nos van a mostrar lo que han estado haciendo en su carrera, chicos. A ver, han desarrollado ciertos prototipos, pero antes de mostrármelos, quiero que me cuenten de qué se trata la carrera. A ver, Iván, contame. Bueno, la carrera básicamente es de electricidad, electrónica, neumática, hidráulica, todo lo referido a la industria eléctrica. Bueno, Carlos, ¿qué tipo de trabajo vienen desarrollando? Porque es práctica, es muy práctica la carrera, ¿no? Dura dos años y medio. Dos años y medio, sí. Bueno, la carrera tiene un amplio margen de trabajo, como ser instalaciones eléctricas. Todas esas cosas que venimos haciendo, plaquetas, todo lo que es electrónica, también tiene mucha salida laboral también. Y en este caso, ustedes desarrollaron un bolillero electrónico por un lado y una fresadora. A ver, Iván, contame en qué contexto desarrollaron con tu equipo de trabajo y de compañeros esta fresadora. Bueno, con mis compañeros desarrollamos la fresadora como un proyecto de tesis. Se la presentamos la semana pasada. O sea que sos un flamante graduado. Graduado, sí. Junto con mis compañeros la hicimos. Se trata de una máquina que nosotros le cargamos una imagen, ya sea de internet o de un diseño propio. Un circuito, más que todo, porque está orientada a eso, a las plaquetas, a realizar plaquetas de electrónica. La fresadora es esta que estamos viendo acá, ¿no? Y ustedes la desarrollaron de cero. Desde cero, desde toda la estructura hasta la parte electrónica. ¿Cuánto tiempo les llevó a desarrollar? Nos llevó unos siete, ocho meses, más o menos. ¿Y tu equipo de trabajo cuántos chicos eran? Somos tres, somos tres. Dante Borges y Fernando Vera. ¿Y cómo les fue la evaluación? ¿Qué les dijeron? Bueno, nos fue bien, muy bien, básicamente. Estuvimos bien y bueno. ¿Les gustó a los profes? Les gustó, les encantó y bueno, por eso estamos acá presentando el trabajo. A ver, para ser más específicos, si se quiere, ¿ustedes lo que pueden hacer con esto es calar, dibujar en distintos materiales, en distintas superficies? Entonces, digamos, un dibujo digital lo pasan a una superficie concreta, ¿no? Claro, claro. Puede ser madera, plástico, bueno, las plaquetas de Pertinax. Por ejemplo, a ver, ahí nos trajeron un regalito los chicos. Les cuento que lo vamos a mostrar a cámara. No sé si ahí me toman. A ver. Esa. Muy bien, perfecto. Bueno, gracias por el regalo, la verdad que es muy lindo, lo vamos a guardar ahí en nuestras oficinas. Y, Carlos, por tu lado, vos desarrollaste un bolillero electrónico. Sí. ¿No? Que tuvo como cierta repercusión estos días. Sí, no lo esperábamos tampoco eso. En realidad, esto fue un trabajo para un final de materia, que es Electrónica 3. Sí. Que, bueno, la condición para poder rendir es presentar un trabajo funcionando, soldado y funcionando, se dice. Y, bueno, la idea surgió entre nosotros y el ingeniero Fernando Grisuela, que es el director de la cátedra. Surgió el tema del bolillero electrónico. Bien. Y, bueno, y sí, gracias a Dios tuvo una buena repercusión. Así que... A ver, lo mostremos un poquito. Mostrame cómo funciona. ¿Me podés mostrar cómo funciona ahora? Sí. Se prende de acá. Que lo tome la cámara ahí. Se prende de ahí. Sí. Y únicamente hay que apretar el pulsador. Sí. Y ahí funcionan los 10 LED, que serían cada bolilla de la materia. O sea, vos ahora me hablás de las materias, porque esto específicamente se va a usar en algunas cátedras del AUNLAR, ¿no? Para rendir exámenes. Ya se usó, en esta semana se lo puso a prueba. Sí. Se entregaron dos prototipos, que son este y otro más. Se lo puso como prueba y aparentemente sí dio un buen resultado. O sea, ya hay docentes que lo están usando. Ya lo usaron, sí. ¿Y hubo alguna devolución de los docentes? Estamos esperando eso, porque entregamos así con el bolillero, entregamos un cuestionario para que digan qué les pareció y que opinen para el mejoramiento de esto. ¿Qué ventajas tendría, por ejemplo, este tipo de bolillero frente a los bolilleros que se usan hasta el momento? Con el convencional, con el antiguo. Bueno, antes que nada, la practicidad que tiene, o sea, es mucho más práctico para llevar, se lo pueden poner en un bolso del mismo docente. Y lo liviano que es también, ¿no? Y otro de los problemas que había con el bolillero anterior es el tema de las bolillas, que se pierde la bolilla o todas esas cosas. No se consiguen. Entonces, y lo que siempre resaltamos de esto, que el mantenimiento de esto, lo único que hay que cambiar es la batería cuando se acaba, nada más. ¿Cuántos chicos trabajaron para desarrollar este bolillero? Somos tres. Somos tres. Bueno, yo, Matías Atencio y Páez Ramírez. ¿Cuánto tiempo les llevó desarrollar? Y esto en un mes lo hicimos. Sí, en un mes también lo hicimos. Pero obviamente necesitamos, queremos, presenta como trabajo final, un bolillero, pero más sofisticado, que implique un teclado para que el docente pueda cargar la cantidad de bolillas que requiera, que tenga su materia. Y ya sería con display, con número directamente y no con LED. O sea, sería más sofisticado. Claro. Bueno, tengo entendido que también ha tenido muy buena repercusión y que, digamos, desde el Consejo Superior han pedido también desarrollar otro sistema similar. Sí, el voto electrónico que vienen para el Consejo. ¿Y ya están comprometidos del mismo grupo de chicos? Estamos, nos comprometimos, pero queremos ver primero de terminar, como empezamos con el bolillero, queremos primero terminar con el bolillero y después veremos qué pasa con el Consejo Superior. Bueno, pero ya es promisorio. Chicos, nos estamos quedando sin tiempo, pero no quiero dejar de preguntarles, digamos, bueno, en tu caso, Iván, vos ya te recibiste. Sí. ¿Cómo viste? ¿Qué balance me podés hacer de tu paso por la carrera? ¿De qué te sirvió? ¿Cómo viviste la experiencia de desarrollar un prototipo y salir hoy al campo profesional, digamos, con ciertos conocimientos que has logrado haciendo esto, no? También. Y bueno, la carrera nos ha dado mucho, muchísimos conocimientos y aparte de conocer excelentes personas, como lo son los profesores, los profesores, los compañeros. Bueno, una amplia salida laboral, que incluso compañeros antes de terminar la carrera ya están trabajando. Es muy bueno en cuanto a salida laboral, en cuanto a conocimientos y, bueno, seguir avanzando, seguir avanzando, no quedarse en esto. Crear más máquinas de aquellas, más complejas, porque eso es algo didáctico, hacer algo más complejo y, bueno, dejarlo en la tecnicatura para que le sirva a futuros estudiantes. A vos, en tu caso, Carlos, ¿cómo viviste este proceso de aprendizaje? ¿Qué proyección tenés, digamos, con respecto a tu salida laboral? ¿En qué te gustaría trabajar? Y sí, no, con respecto a la salida laboral hay millones de opciones, pero me gustaría también, me entusiasmé también con el tema de la electrónica, así que me gustaría también hacer electrónica, dedicarme a eso. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por estar acá, chicos, compartiendo esto que han hecho, que la verdad es hermoso. Es un orgullo que de esta universidad salgan profesionales que sean capaces de entender de fondo cómo se hacen estas cosas y que además puedan desarrollarlas. Así que gracias por estar acá. Gracias también a todos los chicos que han venido a acompañarlos. Nos vamos a una pausa y volvemos con el próximo bloque. Gracias.